Jóvenes, señoritas, buenos días. Ayer, tal vez no les pensé que estaban ocupando ustedes con los profesores, ¿no? Mi nombre es Médica Elisar y hablo con las mamás. Yo soy representante del primero de segundo año. Prácticamente vinimos con un estado que estaba organizado por el segundo y octavo. Y entonces tuvimos un espectáculo que se le hacía, ¿no? Y así no le dije nada, solo me quedé conmigo porque era primero de segundo año. Bueno, pues ustedes tienen que... Y antes de eso quiero agradecerle a usted, licenciada, a las mamás, a los de Mali, a las señoras, a Mali, las señoras, a las señoras más. Y a los tres chicos que al principio del curso estaban bien emocionados y animados porque venía a esto. Entonces luego se reunieron a un muchacho más, cuatro chicos y dos chicas. ¿Ya? Entonces quiero decir que ustedes ya lo han logrado. Y a todos ustedes lo han logrado. Es para su sueño, ¿no? Como en todo campamento, en toda actividad, siempre van a ser las cosas, van a ser buenas y van a ser malas. Pero quiero que les decimos a ustedes que lo lleven como buen. Dejen como buen. Como dijo la ministra, la chaza sería de... ¿Quién lo llevaron? Pero no pueden por el bien. ¿Ustedes algún día lo van a entender cuando sea el responsable de algún grupo? ¿No? Por ahora, ya no. Pero con razón, porque nosotros con mamás les vivimos, ¿no? Ya sabemos que todo. En un rato pasa por qué todo. Les comento que una vez que nos hicimos cinco jóvenes y en un rato se rompió esta parte de la fija donde venían los que ellos conocían los dos aves y a la universidad, a la mamá. Pero gracias a Dios, con sus saludos. Gracias. 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 ¿Alguien más? Procedemos a la premiación Un aplauso, gracias mamá A la siguiente mamá que voy a pedir también un fuerte aplauso que también es un apoyo para todos nosotros, voy a pedir a la señora Fanny que pasen por favor Bien, a la mamá también que nos ha apoyado hemos necesitado su apoyo A la señora Teria, por favor que pasen ¡Bravo! Bien, a la siguiente señora quien también ha sido de gran apoyo para todos nosotros no con un poco más como un poco también voy a invitar a la señora Juana que pasen por favor Bien, como nuestra mamá lo apoyó también que es el secundario que ha luchado para que estemos todos unidos acá a los médicos ¡Bravo! ¡Bravo! Es el grupo de mamá que han hecho posible todo esto y nuevamente les pido un fuerte aplauso porque gracias a ellos y todos de pie ¡Vamos! ¡Un aplauso fuerte! ¡Todos de pie! ¡Vamos chicos! ¿Que acaso no han sentido el apoyo? ¿No pueden aplaudir de pie? Muchas gracias mamis, en serio y también a ti Vanessa por todo esto y bueno pues a ti también te daría bueno ¡Gracias!